Lo conocí de potrillo galopando en la pradera Lo conocí de potrillo galopando en la pradera Y yo le puse el tordillo, tordillo Porque su pelo así era de veras Y lo eduqué de chiquillo Nada más para las trincheras Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Cuando ya vi que era hora Le compré su buena silla Mi 30-30 carana y pistola Y me decía, decía, decía Y hace nos vino la bola Y nos vamos con Pancho Villa Mi tordillo era entendido Y por nada lo cambiaba Cuando nos vimos perdidos Perdidos por Obregón en Celaya En Celaya No más lanzó un relinchido Y nos fuimos para Chihuahua Me demostró ser amigo Cerca de Torreón Cuahuila No obstante estar malherido el tordillo Me llevo a la serranía enseguida Sacándome del peligro Pero vano por mí la vida El tiempo ha transcurrido El tiempo ha transcurrido De tordillo la raqueda A su nobleza suspiro y suspiro Al recordar lo que era Quién era Y aparece que lo miro Galoparlo por las praderas No obstante estar malherido el tordillo No obstante estar malherido el tordillo No obstante estar malherido el tordillo